El escrutinio definitivo 8.700.000 votos, esto se traduce en porcentaje, un 38,69%. Fíjate la diferencia, 3.200.000 votos más que Macri, porque Mauricio quedó ahí en segundo lugar con 5.500.000. Si hablamos en porcentaje, 24,48. Pero si hablamos de todos los precandidatos de Cambiemos, llegaron a 30 puntos porcentuales. Más de 8 puntos de diferencia. Tercero quedó la Alianza Unidos por una nueva alternativa. Vamos a sumar los dos, en definitiva. A Sergio Massa y a José Manuel de la Sota. En total cosecharon, si lo sumamos, el 20,63% de los votos. Bueno, las últimas encuestas que dábamos a conocer incluso el día de ayer, Alejandro, tienen que ver con los últimos sondeos, testeos, que se hicieron vía telefónica y también en algunas estaciones de trenes en todo el país. Hablan, uno, en el mejor de los casos, que supera los 10 puntos de diferencia, con más de 40 puntos porcentuales para Scioli y Zanini, por lo que no necesitaría una segunda vuelta. Y otros sondeos dicen que estaría cerca. Así que vamos a ver qué pasa de aquí a lo indiferente. Lo cierto es que la respuesta, según las encuestas, a los ataques que ha sufrido Daniel Scioli en las últimas semanas, no han hecho, según los muestreos, otra cosa que reforzar su forma.